Hola, ¿qué tal? Soy Tania Labruji nuevamente aquí con todos ustedes. Esta vez voy a mostrarles este producto que es mexicano, es de la marca Monette. Es un gel transparente, es una pátina que se puede pigmentar con el color que ustedes quieran y se puede aplicar sobre la cerámica directamente o sobre una pieza de cerámica que ya está pintada y que ustedes la quieran envejecer. Se puede pintar con cualquier color que ustedes quieran. Entonces, yo voy a darle como base a estas esferas porque las quieren en blanco y voy a servirme en esta tapita una cierta cantidad de gel. Ahí está. No hay una cantidad exacta de cuánto se le va a poner de pintura, es casi casi que al tanteo. Voy a usar de Monette la pintura de la 194 que se llama Brisa. Los monos de nieve hay personas que usan de color base, color cremita, amarillito. A mí me gusta usar el azul y otras usamos el azul. Entonces, yo voy a pigmentar la pátina y es al tanteo. Ahorita le voy a poner este poquito de color, así. Y la voy a revolver. No necesitan ponerle mucho porque ya la he, ya he hecho varios trabajos anteriores y no necesitan ponerle mucha pintura. Entonces, ya está mi mezcla. Y voy a empezar por partes a patinar la cerámica. Para que vaya agarrando bien la pátina. Y sobre todo, más que nada, para cuando empiece yo a retirar. Dejar en las hendiduras este tono azulito. Igual que quede veteada. Porque a la hora que se vaya a empezar a hacer el pincel seco para darle color. Se debe de apreciar esta base azul. Y el color, en este caso, que va a ser blanco. Entonces, ya patiné una parte. Tomo mi esponja. La mojo. La exprimo muy bien. Y empiezan a retirar. A su gusto. Nada más que siempre que patinen, háganlo por partes. Enjuago la esponja. Y así es como va a ir quedando. En las hendiduras. Ahorita está muy mojada, pero cuando ya seque. Yo dejo el azul en las, en alrededor de los ojos, en todas las hendiduras. Reviso en donde me falta mi pintura. No tiene caso que patine esto porque va a ir con otro color. Y me voy poco a poco para ir patinando toda mi pieza. En la unión entre una esfera con la otra, voy a dejar igual una sombra azul. La sombra azul, pero así es como debe de quedar veteadita. No se quita completamente el azul. Esta es una pieza lisa. Entonces ya nada más es prácticamente al gusto, pero no hay que quitarle completamente. Solamente retirar el exceso para repartirlo y extenderlo bien sobre la pieza. Y dejarlo secar muy bien. Este, es lisa y va a estar entretenido el pincel seco. Cuando uno aplica este tipo de bases sobre una pieza que tenga mucho relieve, mucho, mucha textura, se apresa un poco más y es más fácil retirar. Entonces, este, esta pieza se va a patinar toda y obvio se debe de dejar secar. Ahora, yo ya en este caso, yo ya tengo una pieza totalmente terminada. Bueno, le falta su arreglo, su moño. Y, así es como quedó. Este es el acabado tan bonito que se ve cuando uno usa una base. Ya sea una base directa, de cualquier color acrílico. O, en este caso, la pátina, que es muy padre en este caso, porque el acabado es, el acabado que da ese gel, es una base especial para dar el pincel seco. Entonces, si ustedes pintan en directo en blanco y sombrean con gises y cosas así, no dudo que se llegue a ver bonito. Pero es más bonito cuando uno da el trabajo de pincel seco. Es muy cansado, es entretenido y más cuando es liso, porque hay que dejarlo lo más parejo posible. Pero cepillamos de tal manera que no se desaparece, no matamos el azul de nuestra base de la pátina. Sí se puede apreciar ahí en el lente de la cámara. Y ese azul que se quedó entre la unión de una esfera y la otra. Sí, entonces, este, esta es lo que les muestro aquí en el, en este video de que la pátina está muy padre. Ya la he usado en varias piezas y me ha gustado muchísimo porque queda muy bonito el acabado. Y si ustedes notan se ve aterciopelado, siempre en los comentarios de las piezas que muestro, a todo mundo les llama mucho la atención la piel, cómo queda. Siempre cepillo a las pieles, inclusive para las que no han visto el video de la Frida. Este, ahí viene también otra opción de cómo le doy color a las pieles, que queda aterciopelada muy bonita. Y se puede apreciar aquí, eh, perfectamente bien ese terciopelo. Le, ahora, la pieza ya está lista para, para, para sellarse. Este, le voy a poner glitter, diamantina, brillitos, estos. Este, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? La pieza se tiene que sellar. Esto que está aquí, las chapas, es gis. Y todo gis se tiene que sellar. Porque si yo agarro una, un producto de estos, que esto ya tiene un sellador. Estos son autosellantes. Si yo le pongo esto en directo para ponerla toda con los brillitos, voy a, me voy a llevar el, el gis. Entonces hay que darle una pasada rápida con el spray, con una laca transparente, en este caso brillante. Treinta centímetros retirada de la pieza, porque si nos acercamos mucho, se nos escurre. Y hay que dejarla secar. Porque nada más le doy aquí. La laca que, que usamos, obviamente es un protector. Es un protector para nuestra pieza, para que se conserve, para que la podamos limpiar en un futuro. Pero, como yo voy a poner en toda la pieza este glitter, el pegamento, ese gel que tiene, que es un sellador. Si yo lo aplico, por ejemplo, si yo sello toda la pieza aquí y empiezo a ponerle el glitter, se me empieza a abrir. Entonces se empieza a abrir, por obvias razones, porque está la laca ya, ya está sellado el trabajo. Entonces no lo va a agarrar y batallamos un poquito. Entonces, esta pieza, le doy las gracias a Juanita Vences, que me la, me la prestó para este tutorial. Ella fue la que la cepilló aquí en clase, yo ya le pinté sus ojitos. Y pues me la prestó para yo darle el acabado, que quiero, que se le tiene que dar, ¿verdad? Entonces, pero, también un dato importante. Vamos a usar este, y a repartirlo, lo más extendido que se pueda en la parte de aquí. Porque si ponemos mucho, se va a ver una especie de antifaz en los ojos, porque yo no le puedo poner a los ojos. Entonces, se va a ver medio raro. Entonces, en la parte de la cara voy a tratar de extenderle lo más que yo pueda, para difuminar bien el glitter. Entonces, voy a poner, voy a tomar mi glitter, haciendo buena cantidad. Y ahí les va. Cada vez que ustedes vayan a usar el glitter, sacan el glitter y van a agarrar y le van a dar diferentes toques para descargar el pincel. Bien, así. Y después van a tomar con el pincel, como si estuvieran sacudiendo la pieza. Para extenderlo bien. Si ustedes toman el bodoque, como lo acabo de hacer, de glitter, y lo aplican así directamente, ahí se les va a quedar una plasta de glitter. Entonces, ahora, yo ya tengo poquito glitter aquí en mi pincel. Bien, entonces, con este poquito, y con lo que tengo todavía fresco en esta parte, ya me voy a la parte de la cara para extender en toda esta parte, y que no se vea esa máscara que les comentaba anteriormente, para que quede un trabajo así tiernito. Y acá queda un poquito más cargado. Ahora, en la parte de acá, de la parte de aquí arriba, yo quiero que se vea un poquito más la diamantina o el glitter. Entonces, voy a aprovechar que está fresco y tengo este glitter que es suelto. Es un glitter que tiene algunas revolturas mías que ya van a ver un video próximamente. Y se lo voy a salpicar aquí en la parte de arriba, porque yo quiero que en esta parte de aquí arriba, y me salto acá en esta parte, para que tenga un poquito más, que se vea disparejo el acabado. Tiene aquí un poquito de, tiene aquí cargado el glitter. Y tiene en esta parte de aquí, pero en sí toda la esfera tiene el glitter. Entonces, aquí todavía tengo un poquito, voy a tomar un poquito acá para darle en la parte de abajo de mi, de la pieza, para sacudirla, y que quede lo más tenue, lo más suavecito posible. Todos los glitters que vienen en esta presentación son autosellantes. Y yo les recomiendo que siempre hagan lo que les aconsejo. Primero sellen su pieza y después acomodan el, ponen los glitters que ustedes quieran y se ve mejor. Si ustedes ponen el glitter y después agarran el spray, la laca y sellan la pieza, le quitan ese brillo especial que tiene este producto. ¿Sí? Ese es un dato muy importante. Y aparte es autosellante. Entonces, yo creo que así se alcanza a ver moviéndole un poquito más a la pieza. Aquí se ve como azucaradita la parte de arriba y en forma dispareja. Y así me voy a ir con la parte de arriba. Tomamos el pincel. Tiene su bodoque de glitter. Le doy sus golpecitos para descargar mi pincel. Y lo extiendo. Un mosquito. Lo extiendo, lo extiendo, lo más que pueda. Ya casi no tengo glitter en el pincel. Y me voy sobre la cara, pero a los ojos no. Sobre la carita. Aquí me falta más. Le doy sus toques. Lo que sí, en este caso, sobre esta pieza, no le di en la parte de la unión de cada esfera. Pero si le cae, no pasa nada. Ahora voy a poner otro poquito más aquí que me va a servir para... Ponerle el glitter que tengo suelto. Le doy aquí, me voy para abajo. Le doy aquí y me voy para abajo. Y por aquí le doy otra pasada. Ya nada más me falta la parte de arriba. Voy a batallar un poquito para que ustedes lo vean. Pero pues ya el tip ya está. La voy a dejar que se seque para ponerle su alto brillo en los ojos. Le voy a hacer una especie de listoncito con hilo dorado. Como moño, perdón. Con el hilo dorado en cada una. Porque no me gustaría ponerle ni un moño grande arriba, ni un moño a cada una. Espero para que lo pongan en práctica. Que les sirva este tip y que aprovechen esta patina. Porque la verdad está muy padre. Me gustó mucho. Y acuérdense que la pueden pintar con cualquier color. Y retirar siempre con una esponja. Ya está terminada la pieza. Le puse sus moñitos a proporción con el hilo dorado, como les había comentado. Le puse su alto brillo en los... Como siempre lo hago en todos mis trabajos. En la parte... En todo lo que viene siendo la bolita negra del ojo. Se nota perfectamente bien. Ese glitter, como les expliqué. Que queda en toda la esfera. Y queda muy tenue en la parte de su carita. Se ve el reflejo perfectamente bien a contraluz. Y esa escarcha que le puse. Que hago con mi salerito. Que se lo puse en algunas partes. Que hace que luzca la pieza con ciertos brillos especiales. Esto que, como se lo repartí en algunas partes. A mí, en lo personal, no me gusta que estuviera cerca de la cara. Porque si se aplicara, sí se vería, como yo les digo. Se vería como una especie de máscara. Y se vería la división aquí en los ojos. A mí, en lo personal, no me agradaría. Pero espero que les guste como quedó este acabado. Realmente, esta patina da un acabado muy padre directamente sobre la cerámica. Háganlo. La pueden hacer con pintura negra. Con pintura café. Para usar colores fuertes. O así tenues. Como en este caso se los muestro. Porque aquí la alumna las quería blancas. Entonces, este, se nota perfectamente. En primer lugar, el fondo azul. Se ve más el cepillado blanco. Y no se desaparece esa base. Y ese toque que al final me gusta darles con su alto brillo. Y en este caso, los glitters. La diamantina. Que le da realmente un acabado muy bonito. Espero que les haya gustado. Que lo pongan en práctica. Y las interesadas consigan esta patina transparente de Monette. Y que les agrade. Ya saben, es compartido con toda mi dedicación. Y seguimos en contacto con más aportes. Les mando muchos vecines. Soy Tania Labruji. Bye, bye.